¡Suscríbete al canal! Con el viento soplando en el centro histórico y el movimiento se enchina la piel y este es el marco, la ciudad de los palacios, el centro histórico, México y ya en la cancha, Inglaterra y Escocia a disputar su último cotejo de esta Homeless World Cup versión 2012, buscando ubicarse lo mejor posible estos dos equipos. Así que a disfrutar un duelo netamente británico. Los abrazos en la cancha. El destino los reunirá en alguna otra ocasión, por lo pronto hoy. Ellos quieren pasarla bien, todo el equipo de producción. Les saluda de UNO TV, su servidor Javier Cardoso le invita para que esté con nosotros, con este cotejo. Y si está cerca del Zócalo Capitalino, acompáñenos. Más adelante estará jugando la final varonil, México frente a Chile. Por ahí de las 4 de la tarde con 30 minutos, a las 4 también estará México femenil, buscando el título ante Brasil que tiene un estupendo trato de pelota. Los movimientos ahora precompetitivos para todos los jugadores que participaron, por ejemplo de Escocia, durante toda esta ruta el guardameta James Noble con el 21. Son John Russell, Jonathan Lawrence, Jai Thompson, Mark Stack, Ross Alexander, Liam Lang, Salem McBuff con Inglaterra. Los jugadores, Emanuel Boquer, Paul Thompson, Sean Lee Thomas, Anthony Williams White, Mark Wilkes, Aaron Ranieri, Billy Wise, Marco Ramos. Los jugadores, algunos de los que jugaron este certamen y ahora se preparan para la ceremonia de los himnos nacionales, están fuera del terreno de juego. Los equipos de Inglaterra y de Escocia, ya los silbantes van al campo y vamos a dejar precisamente este momento importantísimo. El Vin Diesel del arbitraje va a dirigir este partido. El Vin Diesel del arbitraje va a dirigir este partido. Gracias por ver el video. 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 Este es Thompson. Tomás. A moverla Salambo. Va hacia atrás. Está intentando recuperar la pelota para los ingleses. Escocia. Buen trato de pelota. Matt Stack. Disparo bien. Por ahí. Si hay algún reclamo de ramos hacia el silbante. Va a repetir. Va a repetirse el saque. Marco. Ya entró. Ya entró. El silbante. El silbante. Te va a sacar. Te va a sacar el cuadro de azul. México. El calorcito. El calorcito cayendo de manera sabrosa. Hay una falta. Es la una de la tarde con siete minutos. Ramos. Va por izquierda. Por ahí. Están trabando a Wilkes. La falta. Y por supuesto. El choque de manos. Se quedó ahora un poquito atrás. El jugador de Escocia. Por eso terminó con el empellón. Y va a cobrar la falta. Inglaterra. Ahí están los movimientos. Disparo bien. Ya en el campo. El número cuatro de Inglaterra. Billy Wise. La pelota le queda un poquito larga a Ross. Aquí está abriendo el esférico. ¡Qué gol! Estupendo gol de Escocia. Ya se va al frente. Dos a uno. Sobre Inglaterra. Cuando esto está por concluir. Estamos ya en los instantes finales. Le restan cinco. Cuatro. Tres. Dos. No hay jugada para Inglaterra. Finalizan los primeros siete minutos de partido. Escocia está ganándole dos a uno a Inglaterra. Homeless World Cup dos mil doce. Desde el seis de octubre hasta este día catorce. Con este fútbol que reúne a cincuenta países. Gente que ha sufrido la ausencia de un hogar. Y que están aquí reunidos. Teniendo la pelota como aliado. El balón para divertirse. Y ahora viene, por supuesto, los equipos a refrescarse. Esta es la tribuna. Colorido. Gente de distintas partes del mundo. De Finlandia, de Francia, de Filipinas, país de Gales, República Checa. Rumania, Namibia, Chile, Indonesia, de México, de Canadá, de Colombia, de Estados Unidos, de Camboya, de Argentina, de Inglaterra, de Costa Rica, de Bosnia. Espero no olvidar alguno, pero cincuenta países presentes. Sudáfrica, Ucrania, Alemania, Grecia, en fin. Ya regresan los equipos británicos. Inglaterra va a atacar hacia la portería norte. Escocia lo hará hacia la portería azul. Escocia en azul. Inglaterra en blanco. Mueve el equipo de Escocia entonces. El disparo. Ahí está el guardameta. Ranieri en el fondo. El rebote la retiene el equipo de Escocia. Va hacia atrás. Ahí está Escocia. Intentando armar una jugada, pero ya está Marco Ramos. Va al césped. Hay una falta sobre él en este instante. Sigue moviendo entonces el equipo de Escocia. Ahí está saliendo Escocia. Intenta gol. Van gol de Escocia. Escocia 3 a 2 sobre Inglaterra. Esparo de Escocia. Cerca ahora. Inglaterra en el fondo. Bien Ranieri. Bajando el telón. Sigue al frente el conjunto de azul. Por ahí Marco Ramos con alguna dificultad. Va a mover Ranieri entonces. Dándole la mano al árbitro. El tiempo sigue su marcha. Inglaterra está abajo por un gol. Weiss. Con el nuevo guardameta de Escocia que está ingresando en este instante. Para seguir con las actividades. El colorido arquero escocés. ¿Quién va a mover? Parece que el equipo nacional de Escocia. En este instante. Tiene la pelota entonces Escocia. Ahí está Ross ya. Con el número 7. Disparo. A un costado nada más. La pelota todavía en territorio inglés. Sirviendo. Y buscando el gol. En Homeless World Cup. La selección de Escocia. Ramos. Protegiendo al frente. Le quedó un poquito larga. Vaya que si se extraña el carácter en este instante de Thompson. Jugador número 6. El capitán del equipo en blanco. Este es Ranieri. La salida con Ramos. Recupera de inmediato Escocia. Por poco consigue el gol. La llegada fue de Ross Alexander una vez más. El número 7 también está en el campo. Liam Lang. Número 2. Para los escoceses. Y Jay Thompson. Este es Jay Thompson. Número 5. De pierna derecha. Con Ross. El cambio de juego. Era con intención un poquito larga. Le quedó ahora la pelota. El movimiento lateral para Guays. Número 4. Ramos. Tiene a Wilts. El número 8. El rebote para Escocia. Gol. La anotación de Escocia. Playera número 2. Liam Lang. Ranieri. En la salida. Buscando. Ese gol que siga ampliando el tanteador. Y que les dé tranquilidad. De poderse llevar el partido. Para ellos. Para Feliz Término. Este es Ross. Uf. Se ha quedado cerca Escocia. Los movimientos. Las acciones. Gol. Liam Lang. De Escocia. Pone el 5 por 2. Estamos por llegar ya a la franja de los 4 minutos. Y 3 goles en este instante. Lucen muy pesados. Gol. Se acerca Escocia. Decíamos que 3 goles lucían muy pesados para Inglaterra. El gol fue de Wilkes. Se lastima el arquero de Escocia en este instante. Parece que es el tobillo izquierdo. No lo puede apoyar. 3 goles para Inglaterra. 5 para Escocia. Todavía hay tiempo. Todavía hay partido. Se detiene el cronómetro con 4 minutos 9 segundos del segundo periodo. Los escoceses todavía platican entre ellos en el terreno de juego. Se dan ánimos y se llega a echarle ganas. Pues ahí sigue tendido. Este arquero de la selección escocesa ya ingresa también para Inglaterra. Williams White. Anthony Williams White. Camisa número 2. Sale entre aplausos el portero y regresa James Noble. De buena participación en el primer periodo. Hacia Alexander Ross. La marca de Silk y de Wilkins. Recomienden de palabra al portero porque tiene que sacar de manera lateral. Y ahora hay un tiempo en el terreno. Porque tiene un problema con una de las agujetas de su bota. El arquero inglés. Perdón. Sí, el arquero de Escocia. Y no se puede esto reanudar hasta que no esté correctamente. Todo checado en Homeless World Cup. Y entra también Boquer número 5 para la selección de Inglaterra. Pues ahí está el momento que se aprovecha para refrescar la garganta para estos equipos. Después de este partido tendremos otro duelo interesante. Costa Rica frente a Rusia. Centroamérica ante Europa en este instante. Buen duelo el que tendremos. Y para cerrar. Bosnia, Herzegovina frente a Portugal. Las acciones. El golpe. Ahí lo vemos. En la toma. El tobillo del arquero escocés. A través de uno te ve. Pues alguna situación entonces con los guardametas. Del equipo de Escocia. Por ello no se ha reanudado el partido. Ya está James Noble. Todo correcto. El servicio. Todavía. Sí, se dice juegue. Es lo que dice el árbitro. Williams White con Ranieri. Williams White tiene a Bocair por la izquierda. La prefería. A Wilkes. Saliendo Escocia. Intentando la anotación. Ya en territorio inglés. La gambeta. El recorte. Hacia el centro. Todavía por ahí. La continúa. Continúa con el esférico. Liam Lang. Liam Lang. Gol. De Escocia. Una vez más. Son tres la ventaja. Pesada sobre Inglaterra. Que tiene 3-6. Los de azul. Ya casi cinco minutos de este segundo periodo. Inglaterra. Wilkes. Le pega directo. Rebote. Bocair. A mover. Arras de césped. Sobre Williams White. Recupera la pelota Escocia. Momentáneamente. Sí la tienen ahora. Con el guardameta James Noble. Buscando a Jay. Después a Ross. Luego a Lang. El del gol. Hace un instante. Que puso el sexto para Escocia. Ross Alexander. Le pega bien Ranieri en el fondo. El rebote todavía es para los escoceses. Lang. Tiene a Jay cerca. Gol. Escocia. Camina hacia la victoria. Siete por tres. Inglaterra todavía intenta. No se rinde. Por supuesto. Nadie se rinde. Todos continúan al frente. Compitiendo de manera leal. El Homeless World Cup. Desde la plancha del Zócalo Capitalino. Frente al Palacio Nacional. Esta cancha número dos. La temperatura la verdad. Muy rica para venir. Y observar buen fútbol. En Homeless World Cup. Boquer. La retrasa hacia Williams. Williams White. Se metía en algunas complicaciones. Intenta salir. Recupera el esférico una vez más. Este duro Williams White. Chocando ahí con Mark Stack. Ya ingresó el capitán escocés. Se puede dar la media vuelta. Disparo de Wilkes ahora. A un costado nada más. Seis minutos con treinta segundos del segundo periodo. En los instantes finales. Y Escocia se va a llevar la victoria. La intenta de pierna izquierda. Mark Stark. Ranieri está en el césped. Cuidado. Puede ser el último para la selección de Escocia. La combinación. Gol. De Salambo. El número cuatro pone el ocho por tres. Inglaterra se va a llevar la derrota. En este partido de Hummels World Cup. Cancha número dos. Recupera todavía Wilkes. Bien pisando la pelota. Para los ingleses. Siete minutos ya. La última opción de Escocia. La última jugada de Escocia. Hay gol. Lo dan por buena. Estaba un jugador ahí en el semicírculo rojo. Nueve por tres. El marcador en favor de Escocia. Los instantes finales. Escocesa al césped. La pelota para los de azul. La falta cometida por Williams White. Silbatazo final. Termina este partido. Y la victoria es para Escocia. Nueve goles por tres. El aplauso de la tribuna para los jugadores que vienen. Y dan lo máximo. Gente que ha tenido problemas de hogar. Y están reunidos ahora jugando fútbol en la Ciudad de México. El marcador final. Inglaterra tres. Escocia nueve. A través de uno TV. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.